Alexis Vergara de la Cruz Roja, Tandil, ¿cómo estás Alexis? Todo bien. Bienvenido. Mirá, entró y hizo así, así como con frío. Le digo, ¿estás con frío? Me dice, ese es el tema que vamos a tratar. Sí, ya sabía, pero estás con frío. No, acá está muy lindo. Acá está lindo. Yo te digo, estoy con un calor, que tengo manga larga. No, pero estás bien, estás bien así. Bueno, a ver, consejos ante el frío, consejos ante la gripe. Acércate un poquito más, Alexis. Vamos a hablar del tema frío. Tenemos un par de olas polares que se nos han acercado hace poco. El mes pasado comenzó un poco, se notó el miedo de Tandil, de que venía esta ola de frío, pero al final resultó en nada, de esta nevada que no fue nevada. Pero frío hizo. Pero frío hizo. Y justamente es el tema que vamos a hablar hoy, antes de que se nos pase el invierno. Unos consejos de salud con respecto a este tema. Bien. Principalmente con respecto a las casas, y esto es algo que lo menciono ahora y al final quiero retomarlo, es el no automedicarse. Así que sean los primeros síntomas, los primeros signos de que algo está pasando en el cuerpo, como, no sé, como mocos, un par de estornudos seguidos, un resfrío leve. Los chuchos de frío. Los chuchos de frío. No, dolor de garganta. Que eso sean las primeras situaciones para acudir al hospital y no llegar a la automedicación. ¿Qué es lo que más consumen sin consultar? Antibióticos. Mucho antibiótico sin motivo. Solo porque sí, porque han escuchado que a una persona de la familia, a un amigo o amiga le hizo bien. También, porque toman mucho, por ejemplo, Cura Plus, que aniquila el cuerpo, por ejemplo. Perdón. Sí. Aniquila el cuerpo, en cierta manera, y se toman de muy malas maneras, dos, tres días y ya corto. Y la medicación se debe tomar con una prescripción médica, justamente. Ningún medicamento es malo si está bien prescripto. Totalmente. Y el tema es que tienen que cumplir con el tratamiento los días que son asignados. No lo tomo dos, tres días y ya está. Debo tomarlo todo el tiempo que sea requerido. Eso, por un lado, que es lo debo trabajar con el hospital o con la salita del barrio. Otro de los temas es el cómo me abrigo. Veo que mucha gente se abriga con muchísima cantidad de ropa, pero debe ser ropa ligeramente fina. Es mejor tener varias capas de ropa en vez de tener una que sea muy gruesa, que abrigue mucho. O sea, que eso era una pelea constante que tenía cuando yo era docente. Íbamos a la mañana temprano. Claro, los nenes lloraban porque tenían... No se podían mover. No, viste. Y no, 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 porque mi mamá no me deja, me decían. Viste, en la casa le decían, no te desabrigues. Pero empezaba a mirar y eran una cebolla. ¿Viste? Era remera, camiseta, chalequito tejido, pullover tejido, polera, campera, camperón. Un montón, sí. Claro, tres pantalones, cam cam. Ya es una exageración, pero es mejor que estén con varias capitas finas de ropa a que tengan ropas muy gruesas, porque lo importante es que donde se suda una prenda, retirarla de inmediato, evitar el algodón porque absorbe mucha humedad y la humedad donde el cuerpo está quieto se enfría rápido ese algodón. Se enfría muy rápido el algodón y conserva el sudor, que en el caso de los niños les perdonamos el olor, pero se enfría rápido el cuerpo. Eso y aparte lo podés intercambiar enseguida, apenas se humedece la ropa. ¿Qué pasa con los cambios de temperatura? Porque vos estás adentro y salen los chicos a correr al patio afuera. Ahí es donde hay que prestar atención. Totalmente. Antes de que salgan, cualquier persona antes de salir de su casa o donde se encuentre que está con calefacción, o por lo menos está mucho mejor que afuera, que se abrigue. Que se abrigue unos minutitos antes de salir, que espere sentado y que salga luego, para que no haya tanto cambio de temperatura. Donde el cuerpo se encuentra debajo de los 35 grados, de ahí para abajo, ya la función del organismo se modifica, cambia el metabolismo, no está funcionando ni operando de la manera que debería estar haciéndolo. Bien, ¿algún otro punto para tener en cuenta? Sí, estoy pensando que justamente pensamos en frío y lo que menos hacemos con el frío es tomar agua, porque nos da fiaca, porque está fría. Y justamente, esto es algo que me enteré hace muy poco, sudamos más por los pies, en realidad. Así que debemos tener un calzado apropiado, cambiar las medias por lo menos dos veces al día, si somos personas que somos muy activas, que nos movemos de un lado a otro, que trabajamos, y beber agua, cumplir con esos bolitos de agua por lo menos al día. Viste, ¿cómo nos cuesta tomar agua? Es una pavada, ¿viste? Pero hay que poner, yo me traigo el vasito de agua, entonces como que me obligo a tomar agua. En la mesa de luz tengo una botellita con agua para obligarme a tomar agua. Y esto es algo que nos tenemos que hacer todos los días, nos tenemos que obligar todos los días a tomar agua. Hay gente que toma naturalmente. Qué envidia. Pero, claro, pero a ver, no somos, no sé, yo naturalmente no me sale tomar agua, y entonces me obligo, me pongo botellitas de agua. Cada cual encuentra su técnica y está buena. Claro. Está buena. Y sobre todo niños y adultos mayores. Sí, sí, siempre los rangos etarios, el más chico y el más grande deben hacerlo. Y por otro lado, aparte de hablando del frío, le queremos recordar a la comunidad tandilense de que vamos a estar este sábado comenzando con el curso de primeros auxilios psicológicos. Bien. Que hoy estamos a miércoles, así que nos quedan unos cupos más todavía vacantes para que se nos puedan acercar. ¿Cómo es esto de auxilio psicológico? Está buenísimo. Bueno, los primeros auxilios psicológicos, más allá de cualquier situación donde haya una herida física, siempre pensamos que también hay una herida interna que es la psicológica, que debe ser atendida cuanto antes, durante la crisis y luego de la crisis. No es solamente estar en el momento, sino que es estar en el después, que es algo que desde Cruz Roja hacemos todo el tiempo después de la emergencia. Por ejemplo, a ver una situación. Una situación, algo que nos pasa en Tandil mucho son las inundaciones, las casas que se inundan. Son casas que se llenan de agua, que en el momento, bueno, podemos hacer una evacuación articulada con bomberos, por ejemplo, que estabas hablando hoy. Pero la familia también, más allá de que tiene una pérdida de objetos, de valores económicos, también una pérdida de valor sentimental, de todo el amor y empeño que le puso uno a la casa. Bueno, desde los primeros auxilios psicológicos también trabajamos y ayudamos en pos de mejorar la salud tanto física como emocional. Así que estos cursos... No te olvidás en tu vida. No te olvidás. Inundaste, no te olvidás. Ese dolor de pérdida de tiempo que vos invertiste en ese hogar. Yo viví en una zona que se inundaba y es el día de hoy que llueve fuerte, fuerte y me acuerdo. Te lo recordás. Porque nos despertábamos así y era corriendo y había que irse porque se inundaba. Terrible. Eso no te olvidás. No, esas marcas quedan. Y desde, bueno, desde primeros auxilios psicológicos a las personas que se inscriben a hacer el curso, les enseñamos muchas técnicas en cómo abordar ciertas situaciones, situaciones particulares de crisis, de amenazas, de riesgos naturales. Y dice que por ahí a lo mejor sufre, no sé, ataques de pánico, cómo actuar con una persona que está así en ese momento. Todos los abordajes psicológicos para salir de una crisis o para fomentar la resiliencia lo pueden hacer con nuestro curso de primeros auxilios psicológicos. Se acercan a San Martín 452 o nos escriben a nuestro mail que es tandil.org.ar o se acercan a nuestra filial acá en San Martín 452. ¿Cuánto dura este curso? Este curso es un curso corto, ¿sí? Son solamente los sábados por un mes. En fin, no hay más. Un mes es corto. Claro, y se puede ayudar mucho. Se puede hacer un montón. Y siempre que una persona se ingresa a hacer un curso de los nuestros, siempre le ofrecemos la oportunidad de sumarse al voluntariado y con todas las herramientas que aprendió que pueda aportar también y a contribuir a mejorar la vida de todas las personas, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y sobre todo comenzando desde nuestra casa y desde nuestra ciudad. Claro. ¿En qué otras situaciones interviene en esta contención psicológica? Que después será derivado a profesionales, obviamente, pero es como la emergencia, el primer momento. Sí. Tenemos dos situaciones. Una de apoyo psicosocial, que es en el momento en que está pasando algo, unos primeros minutos, 15 minutos. Luego de eso, se pasa ya a una instancia de primer auxilio psicológico que es un poco más avanzado. Se puede hacer en cualquier situación. Es aplicable a cualquier situación que a una persona le esté generando algún daño psicológico. Puede ser desde la pérdida de, no sé, desde una mascota. Puede ser desde un evento ya un poco natural, un poco más grave. Puede ser inundaciones, tormentas fuertes. Hay gente que tiene vértigo a las tormentas. Yo personalmente tengo vértigo a las tormentas y, por ejemplo, hiperventilo. Y en una situación como tal, yo ya sé fundamentalmente qué hacer, pero una persona que no sabe qué hacerlo, está bueno tener la herramienta para saber cómo hacer para mejorar la vida de esa persona. Para relajarte, para que te tranquilice. Porque por ahí te dicen, ay, no pasa nada. No pasa nada. Vos tranquilízate. Sí, claro, gracias. Pero no, es mucho más que eso. Es la solución. Son muchas técnicas de respiración, técnicas hasta dinámicas de juego para hacerte olvidar, por ejemplo, trabajar con niños. Está buenísimo el tema. Porque tenés que hacerlo desde los recreativos, desde tu imaginación, cómo llegar a calmar a un nene desde el juego, por ejemplo. Claro. Realmente es muy, muy interesante. Alexis, bueno, te agradecemos. Hay un mensajito. Dice un genio, Alexis. Saludos, dice Mónica. Un beso, Mónica. ¿Eh? ¿Amiga? Amiga. Mónica. Es colega, Mónica. Muy bien. Bueno, entonces que venga otro día Mónica también. Que venga Mónica. Que vengan los dos. Ahí está. Gracias, Alexis, como siempre. Bueno, Alexis Vergara desde la Cruz Roja, Tandil. Consejos para tener en cuenta con estos fríos y también, bueno, la posibilidad de realizar este curso corto de primeros auxilios psicológicos.